Muchas gracias por sintonizar de nuevo los noventas con Omar que un H presenta de parte de Radio Graf No, no es cierto, este Hoy vamos a hablar aunque es algo que más o menos miré que si han hablado otros pero no sé, les faltó como ser de los noventas o vivir en un pueblo en los noventas y no sé, dije fíjense, bueno ya lo he dicho en otras ocasiones yo sé como chingo, pero una de las cosas que a mí me conflicto a veces es de que porque voy a hablar de algo que ya muchos lo hablaron, no digo, no es que como que todos los temas que yo saque son súper originales, pero sí trato de ver como que para qué quieren otro video 1197 de los Illuminati, no, o sea se me hace además a veces hablar de los Illuminati cuando ya todos hablan de los Illuminati de los mazones y pues algunas cosas como de la tierra plana, no una de las primeras cosas que yo me acuerdo que busqué en internet o que te digan en internet pues son las leyendas urbanas, no y pues en especial vamos a hablar de las leyendas urbanas de los noventas y una que otra creo que de hasta de los dos miles, no pero este dije a ver qué hay pues muchas muchas eran muy repetitivas otras como que hasta los sacaban del mismo donde yo alguna vez lo leí a leer y dije lo voy a hacer de todas maneras de la chingada, no este fíjense leyendo cosas como de folcloristas o de psicólogos y cosas así me encontré este un extracto de un apunte académico un artículo académico donde dice el psicólogo Bernardo Buenín autor del libro rumores, chismes y leyendas urbanas una teoría de contingencia social donde sostiene que este tipo de leyendas o sea las leyendas urbanas nacen de boca a oreja algo que te ha dicho un amigo un pariente o que has leído en algún sitio y es difícil de verificar sobre todo si se le ha ocurrido un personaje famoso cuyo ámbito es imposible de acceder así cada persona que cuenta otra una leyenda urbana suele aportar detalles de su cosecha para dar verosimilitud al relato cosa que hace que la historia crezca y se enriquezca de forma progresiva como una imparable bola de nieve los folcloristas y antropólogos coinciden en señalar que las leyendas urbanas o leyendas contemporáneas se encuentran ancladas en la tradición oral y el folclor y son una actualización de los mitos cuentos leyendas populares y rumores que circulaban en las sociedades premodernas hacer un análisis interno de sus significados accedemos a las creencias rituales ceremonias costumbres y acciones que las sociedades festejan admiran cesuran castigan o temen representan el bagaje cultural de la gente común a través de las cuales se aprenden lecciones morales que sancionan el bien y el mal en cierta forma son historias ejemplares que enseñan y educan de forma didáctica estética emocional o recreativa sobre las normas sociales de convivencia o nos muestran como evolucionar la sociedad a través del tiempo por ejemplo advirtiéndonos de forma metafórica o velada los peligros de las nuevas tecnologías sobre todo los peligros de los teléfonos celulares los sartenes de teflón los hornos de microondas o internet de los riesgos de la vida moderna el robo de órganos la leyenda de bienvenido al mundo de sida las películas snuff o aquellas películas que pretendían filmar la muerte en directo del regreso de los animales salvajes a la ciudad cocodrines en alcantarillas arañas que ponen sus huevos en humanos racimos de plátanos que alojan serpientes arañas venenosas o la presencia de lo sobrenatural y lo fantástico en la modernidad fantasmas en fotografías cadenas de cartas por correo electrónico que prometen enriquece y amor con solo reenviarlas ovnis la presencia de animales fabulosos como chupacabras y la existencia de seres fantásticos y mitológicos así que querido radio escucha pues básicamente es que estas así como la leyenda de pues que había en estas tierras anteriormente así como las leyendas que tenían los indígenas las leyendas que tenían los españoles ahora pues las sociedades modernas han construido sus nuevas leyendas en vez de ser por ejemplo aquí pues una de las leyendas más famosas o por ejemplo que es la señora del 5 pues ahora ese se transformó pues el de los cambios de luces no por ejemplo decían que si un carro te hacía el cambio de luces si estaba atrás tuyo y si tú te le hacías el cambio o algo así te pataban que según esto era la prueba para una pandilla ese me acuerdo mucho porque salía cada 10 años hay unos que no voy a mencionar porque creo que ya los he mencionado ustedes se lo saben y están un poco pues y otros como que dije ah mira este no me acuerdo y así así que pues vamos a empezar obviamente que hay las leyendas siempre empiezan que ahí fueron o sea como que estés en mexicali tijuana encenada panantitlan iscali o donde tú quieras siempre es como que ahí empezaron hay otras donde te dicen no es que aquí empezó el rumor y se extendió y terminó siendo de tu ciudad así por ejemplo hay una muy famosa que es de que ah el diablo bailó con la más hermosa eso pasó mucho en el norte eso es muy famoso en el norte yo lo he escuchado que pasa en Chihuahua en Sonora en San Luis en el Valle en Mexicali y todo eso la leyenda del carro rojo según esto esta leyenda viene de Morelos se dice que la carretera rumbo al DF alguna vez apareció un auto rojo especialmente a muchachos que pedían aventón o a los que se detenían las orillas del camino el auto rojo un coche de mucho lujo convertible y veloz iban a bordo dos o tres mujeres todas muy bellas y de buen cuerpo quienes invitaban a los muchachos a dar un paseo o llevarlas hasta donde tenían que ir al aceptar los chicos se subían a la parte trasera sin imaginarse lo que venía las mujeres no eran más que sucubos o demonios femeninos que embrañaban a los hombres para seducirlos y luego devorarlos es ahí cuando el auto rojo desaparecía con una nueva víctima cada noche la curiosidad habrá matado al gato lo más seguro es que estos pobres hombres amanecían en otro lugar con dolor de culo o alcoholizados por una botella de tonidad no es cierto eso no es cierto eso eso lo acabo de inventar yo bueno excepto todo lo demás ¿no? este pero bueno el de los hielos en los antros fíjense que eso yo creo que es de los de los más famosos pero también si si llegó a pasar no tanto como decían pero si ya después que si si era cierto ¿no? la leyenda dice que este es que eh había gente que elaboraba hielos con sustancias que hacían que se durmieran siempre pues era generalmente en antros que te lo echaban en tus bebidas para drogarte otros decían que pues que amanecías en una tina con hielos con un con un riñón estirparado con un mensaje en el espejo del baño de donde dice bienvenido al club de los sida del sida y otros este eh pues de que terminabas pues eh en violada o siendo parte de una red de tráfico asexual ¿no? otro que este me me pasó con con un amigo más joven que tengo del trabajo ¿no? eh no me acuerdo que estábamos platicando creo que si era así como de cosas que te decían de chico y yo me acordé de esta de que ah déjate ahí que te van a salir pelos en la mano ¿no? y él no me entendió ¿cómo que pelos en la mano? y yo le dije no pues entonces decían que si te masturbabas mucho te iban a salir pelos en la mano ¿no? de hecho había hasta así de que te miraban en la mano uy te está saliendo un pelo no mames y ya ¿no? bueno esto yo creo que es de las más viejas y como que a varias generaciones de hombres les pasó es de que pues así básicamente ¿no? o sea que si te eh practicabas la fina arte masturbatoria te iban a aparecer vellosidades en la palma de tu mano y pues todo esto pues fue pues obviamente que fue un invento ¿no? fue como que parte de pues de este moralismo tonto que antes tenía la gente ¿no? esa gente que tenía trece catorce hijos ¿no? y dos tres familias pues de para los jóvenes ¿no? o sea que está mal que te la jales pero puedes tener dos tres esposas ¿no? o sea y pues bueno también te decían que pues te podías quedar estéril que podías desarrollar retraso mental o que por eso te salían espinillas ya después todo esto pues obviamente se supo que eran puras mentiras ¿no? o sea todo 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 esto pues era como parte de tal vez una reacción moralista de esos tiempos pero mucha gente si era así como que te salió un grano o sea hasta la misma gente ignorante de tu misma edad pues te decía eso porque también era lo único que sabían ¿no? este pero pues también a veces si te lo explicaban en la escuela pero te sabían diciendo lo mismo ¿no? por eso creo que la palabra ignorante si está bien utilizada en este contexto ¿no? bueno Marilyn Manson cuando salió en los noventas dos miles ya cuando agarró power pues era fue todo pues una celebridad ¿no? yo me acuerdo que era así como que era el pinche diablo hecho persona ¿no? y pues mucha gente decía que Marilyn Manson era el actor de años de los años maravillosos ¿no? de Wonder Years eh Joe este Paul ¿no? y pues de hecho pues mucha gente no es que algo le pasó que la chingada y que bla 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 y de hecho tuvieron que decir de hecho el mismo actor dijo no pues yo no soy ese güey se parecían pues yo creo que se tenían un parecido ¿no? pero no 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 eran de hecho pues si este eh mucha gente decía no es un estratagema hasta que los veamos juntos y que la chingada pero no no sé obviamente que de hecho si si este si está comprobado no es la misma persona este y pero si fue un uno de los rumores más así ah como cambió algo le pasó y bla 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 ¿no? y una también de las más famosas que se me ocurrió que la contaron en la primaria no en la secundaria y más me gustó Marilyn Manson fue de que no güey Marilyn Manson se quitó dos costillas para poder chupársela y tú dices ah cabrón o sea que se cortó se o sea que se cortó dos costillas para podérsela chupar ganar flexibilidad y hacerte autofelaciones ¿no? y pues esa yo creo que fue de las más famosas la verdad y de las que más así me gustaron porque era así como que era como que no mames o sea imagínate hacer toda esa operación gastarte todo ese dinero para poder hacer eso en vez de no sé contratar a alguien tener novia no sé pero pues yo me acuerdo que esa fue de las más famosas ¿no? cuando te haces más rockerillo pues empiezas a a saber más cosas ¿no? eh o mitos y leyendas urbanas de eso pero también decían que el cantante X el este judío de Jane Simmons se había injertado una lengua de vaca inmensa este pues para para verse pues más acá satánico ¿no? eh de hecho pues en su autobiografía Simmons dice que pues la lengua siempre la ha tenido larga y que pues que así nació o sea que no no ha hecho nada más de ello y que este pues que no tiene nada nada de injerto ni nada de eso ¿no? pero pues eso fue también me acuerdo mucho cuando empiezas acá a escuchar rock metal y todo eso pues que te te decía ¿no? esto también me acuerdo que fue más o menos famoso ¿no? fue de que había una leyenda urbana que según esto en España en un programa este llamado sorpresa sorpresa presentado por Concha Valesco estaban emitiendo en directo una sorpresa por una joven seguidora de Ricky Martin cuyo perro se llamaba Martín en honor a Ricky Martin ¿no? el cantante se escondra se escondra escondido en un armario de la joven esperando el momento que la presentadora le diera paso a salir y cuando llegó el momento las cámaras y Ricky entraron a escena y encontraron a la adolescente desnuda embadurnada con mermelada y con el perrito practicándole un conilingus eso decían la verdad es que todo esto pues fue tan fue tan este estrepitoso que llegó a los medios y hasta la fiscalía de menores de España se vio obligada a abrir una investigación y pues tuvo que este Concha Velasco en el siguiente programa de sorpresa sorpresa tuvo que desmentir los hechos ¿no? es un bulo esto es una mentira aquí se ríe se llora pero siempre con alegría ¿no? pero pues el peso de la leyenda pasó a mucho a o sea pasó los años y que este en el 2015 a Concha le volvieron a preguntar que pues que ¿qué pasó? y él dijo es increíble que todavía haya gente hablando de eso como si hubiera pasado como si lo hubiera visto no lo vio nadie porque no pasó este y pues eso se quedó pues mucho en España que también yo me acuerdo que le llegaran a decir aquí este pero pues 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 no es cierto ¿no? fíjense ahora regresando con 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 eso de las mujeres yo me acuerdo mucho que también decían aquí bueno eso es de mexicali ¿no? que pues que había una muchacha que se tomó un calientavacas ¿no? y el calientavacas es como que una tipo hormona que hace que las vacas se quieran aparear ¿no? según esto eso lo usaban para echárselo la bebida a las mujeres y que al primer rato que o su novio o el amigo o lo sé pues se lo llevaron a la cama ¿no? por calientavacas entonces yo me acuerdo que me contaron cuando yo iba en la prepa este pues ya en el como el 2001 ¿no? pero que también ya lo habían dicho como en la secundaria pero esta me dijeron no güey que en la 18 la prepa 18 no en la secundaria 18 este una morra le dieron calientavacas y la agarraron con un winnie en en el baño y que se puso bien loca y que pues fue porque le pusieron a esa madre y como no se le bajó la la calentura pues así que o sea y que que acá o sea que o sea de una travesera que se estaba metiendo y terminó que andaba bien loca y que la fregada ¿no? y yo me acuerdo mucho mucho de eso porque eso decían y que pues que no güey aguas con esa madre porque también a los hombres te lo pueden echar y que un güey se metió un pepino por el culo y no hombre o sea eso del pepino en el culo si ya ya es cierto ¿no? pero si eso me acuerdo que me lo me lo contaron ¿no? otra que es muy famosa otra vez hablando de cosas rockeras es que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd el disco está sincronizado con la película de Mago de Oz esta fue pues una que yo me acuerdo que me interese poco pero que tiene ya varios años como desde el 95 y yo me enteré hace poco hace 5 o 6 años ¿no? pero si decían que si la ponías era como que estaba como sincronizado ¿no? y pues ya de hecho tanto David Gilmore como Roger Waters han desmintido la leyenda urbana asegurando que el grupo no pensó ni por un momento en Mago de Oz mientras que grababan The Dark Side of the Moon y Gilmore le echó la culpa a la fantasía a algunos sujetos con demasiado tiempo libre y Walter fue más diplomático y reconoció haber utilizado cierto haber encontrado cierto y lo extraño entre la película y el álbum pero pues que nada más era pura casualidad ¿no? esto también me acuerdo y que de hecho hasta sigue saliendo en publicaciones de Facebook es de que la NASA gastó millones de dólares en bolígrafos para que funcionasen sin gravedad mientras que los rusos usaban lápices ¿no? de hecho pues eso fue este pues es media es mitad cierta ¿no? los rusos si utilizaban lápices pero los norteamericanos también el problema era de que los lápices estaban echados de madera era un producto altamente inflamable o si la punta se rompía podría flotar en el compartimento acabar en quien sabe donde y pues todo eso era pues un problema un problema ¿no? entonces se hizo pues una pluma espacial para que funcionasen en gravedad cero y pues este la empresa Fisher Penco se la vendió a la NASA ¿no? otro que también que decían mucho era de que el pelo y las uñas te crecen después de morir siempre que pues en un programa en una película abrían una tumba se encontraban que el cadáver tenía una melena pues bien larga y pues unas uñas largas ¿no? todo eso pues básicamente es un efecto óptico pues cuando te mueres tus carnes se están deshidratando y encogiendo y presionando hacia afuera las uñas y los cabellos ¿no? pero eso también me acuerdo que era muy que era muy así que te lo decían tus ovillos que yo no sé como que bueno ¿no? otro que ese trabajo que lo llegué a escuchar es que según María Calle María Calle dijo que le gustaría estar tan delgada como niños africanos pero sin las moscas y todas esas cosas alrededor ¿no? según esto la frase proviene de una entrevista falsa con intención satírica de una web llamada Cupcake y pues obviamente María Calle nunca dijo eso ¿no? pero trascendió tanto que si mucha gente llegó a pensar que si dijo eso ¿no? también una de que todavía sigue rondando y que sigue en Twitter es de Winston Churchill nunca dijo que los fascistas del futuro se llamarían a sí mismos antifascistas todo esto es una frase como de culto de Twitter de todos estos güeyes que que están en contra del antifascismo y y pues que pronostican que un fascismo de izquierda y que la chingada ¿no? y pues las únicas fuentes que se le atribuyen al tweet son otros tweets o sobre o otras frases o sea no hay ninguna que te diga ni siquiera en inglés la encuentras pues pero eso sí yo me acuerdo mucho que este eh a gente también lo lo llegó a decir ¿no? y hasta políticos y eso antes de Twitter también ¿no? ahora hay uno este dije ah este es especial para mis amigos frikis ¿no? y que también a mí me llamó la 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 atención que son cosas de Pokémon ¿no? los Gastly son Cloister muertos hay una teoría donde dice que este que los Gastly Pokémon tipo fantasma son Cloister muertos ¿pero por qué? pues simplemente porque las criaturas se parecen ¿no? el Dito es un Mew defectuoso la hipótesis dice que Dito es un experimento fallido de los científicos que intentaban clorar a Mew las coincidencias son bastante reveladoras ambas criaturas son de la primera generación pesan 4 kilos comparten el color rosa tienen su versión Shiny son azules y además son los únicos Pokémones que aprenden el movimiento transformación ¿no? Hypno el Pokémon pedófilo de hecho esto pues es de las primeras creepypastas obviamente no es de los 90 pero como que lo trasladaron a los 90 es de que Hypno pues para los que no sepan es un Pokémon tipo psíquico que tiene un péndulo y que come sueños e hipnotiza pues a sus contrincantes las versiones del Pokédic Rojo Fuego y X apuntan que una vez secuestró un niño y en los remakes de la primera generación se llama una niña llamada Pedrita al bosque de la valla además Game Freak comercializó una comiseta oficial que tiene pues unos niños siguiendo pues al al Hypno ¿no? y pues que se supone que es como que pedófilo el Hypno ¿no? también la canción del Pueblo Lavanda es una de las más conocidas según esto en la torre Pokémon hay un cementerio estilo japonés llena de tumbas de Pokémon muertos la música de fondo que se oye en todo momento es una melodía creada por Junichi Masuda que combina acuerdos afinados para crear una atmósfera perturbadora años después sigue siendo imposible quitarse de la cabeza según una teoría compartida en foros de internet esta música inquietante provocó centenares de niños japoneses se suicidaran mientras que otros sufrieran hemorragias nasales dolores de cabeza o irasalibilidad obviamente que todo eso era mentira ¿no? una también de las así más viejas que me acuerdo que te decían es que la gran muralla se ve desde el espacio ¿no? el astronauta Neil Armstrong señaló que durante su viaje a la luna pudo observar con gran detalle grandes lagos y ríos pero que nunca pudo ver la gran muralla china ¿no? otro que también es súper popular y sigue hasta nuestros tiempos es que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro eso claro que es mentira porque nuestro cerebro permanece activo durante las 24 horas del día y pues cada zona realiza un movimiento diferente o una comanda diferente y pues está comprobado científicamente que no es cierto ¿no? Ronald McDonald's pues la mascota oficial de las hamburguesas de McDonald's y el McDonald's en sí también tiene muchas leyendas a su alrededor ¿no? desde que las hamburguesas están hechas con carne de gusano de canguro que tiene plumas de aves grasa de cerdo que se hace a partir de las hojas de los ojos de la vaca o que la procedencia de la carne proviene de 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 animales genéticos modificados que solamente son un bulto sin patas sin cuernos que están alimentados por medios de tubos conectados a sus estómagos que no tienen huesos y que solamente son para producir carne ¿no? fíjense eso me acuerdo que me la contó mi mamá vamos como en la secundaria ¿no? y pues otra que decía es que en el en el este en el el super clásico estanque de pelotas que tienen en el mcdonald's había jeringas con heroína vómitos materia fecal comida podrida y todo esto así como cosas peligrosas todo esto era para que los niños no se lanzaran al parque al al estanque de pelotas ¿no? otro también decía y ese me acuerdo que fue muy famoso y que la primera vez que lo escuchó fue en otro rollo es de que si te sentabas a un lado del del payaso ronald mcdonald's que casi siempre estaba fuera de los mcdonald's y no se le decías algo así como que ay estoy cansado y él te decía no pues yo también y que provocaba que te dieran infartos o te asustaba y cosas así pues era así como que me acuerdo que hasta había videos de gente que se movió que me está siguiendo y que no sé qué de hecho había mucha gente que se sentaba a un lado de él pero se rezaba o le aventaba agua bendita y todo eso no y pues si se acuerdan de más este leyendas urbanas de los 90 principios de los 2000 pues pues estas fueron como que de las que más me acordé y que casi no dicen o no sé si busquen muy mal o muy bien y pues no es más se las quería compartir acá como a modo de fin de año y pues a ver de qué más se acuerdan ustedes no muchas gracias por escuchar este noventoso programa y hasta la próxima